Lambada Son ritmos que todos bailan Escribo esta canción, me nace del corazón Porque los países son hermanos La cumbia se baila aquí, la samba en el Brasil Y el flamenco que viene de España Es música pa' cantar, es música pa' bailar Y no pare de bailar, vamos a seguir Sigan bailando Sigan bailando Sigan bailando Sigan bailando Sigan bailando Sigan bailando Que sigan bailando Que sigan bailando Hagan la clave 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 Que hagan la clave Que hagan la clave Anoche yo me acosté porque me sentía malo Y soñé que me curabas y comía pinta labio Ahora que yo te veo lo que tú tienes en los labios Mami déjame probarlos para ver si yo me sano Dame, dame pinta labios para ver si yo me sano Para ver si yo me sano déjame probar tus labios De tu boca yo quiero poquita pinta labios Mami dame que quiero de tu boca pinta labios Por tus besos yo muero poquita pinta labios Mami dame que quiero de tu boca pinta labios Cantinero dame otro trago que yo quiero olvidar mi pena Cantinero dame otro trago que yo quiero olvidar mi pena Hoy la güerita es mi mujer porque ella, ella no me quiere ver Cantinero dame otro trago que yo quiero olvidar mi pena Cantinero dame otro trago que yo quiero olvidar mi pena Ella me dice que soy muy malo, yo me la paso de trago en trago Cantinero dame otro trago que yo quiero olvidar mi pena Cantinero dame otro trago que yo quiero olvidar mi pena Hoy mis amigos se ríen de mí, porque estoy borracho y no soy feliz Cantinero dame otro trago, que yo quiero olvidar mi pena Cantinero dame otro trago, que yo quiero olvidar mi pena ¡Ay, qué chula! ¡Ay, qué chula! ¡Ay, qué chula! ¡Te quedan las palitas! ¡Ay, qué chula! ¡Ay, qué chula! ¡Ay, qué chula! ¡Te quedan las palitas! Cuando tú te la pones, los tigres en la esquina, te van chequeando todas Y tras de ti caminan, ¡ay, no! ¡No te la quites! Déjate la palita, pa' yo chequear entera, esa pierna tan gordaza ¡Ay, qué chula! ¡Ay, qué chula! ¡Te quedan las palitas! ¡Ay, qué chula! ¡Ay, qué chula! ¡Te quedan las palitas! ¡Ay, qué chula! ¡Ay, qué chul! ¡Ay, qué chula! Decidase de la música trótica ¡Susupo bombo!